¿Cuál es la garantía de que efectivamente por esa vía de la negociación, del diálogo, de la concertación se pueda avanzar y promover cambios en Venezuela? Y por otra parte también están otros factores, los factores internacionales, la llamada comunidad internacional que tiene distintas posiciones, pero bueno, ahí está el grupo de Lima, pero a la vez está la postura del secretario general de la OEA y están los venezolanos, dirigentes opositores que están en el exilio. Ni siquiera hay en partidos que tienen dirigentes aquí adentro y dirigentes fuera coherencia. Entonces, ¿cómo se logra articular una propuesta de esa naturaleza cuando además hay un país, bueno, yo no voy a decir que todo es un país, pero hay una parte del país que no cree en eso, que está desencantada del gobierno y que está desencantada también de la oposición? Bueno, uno de los grandes problemas que enfrentamos hoy los actores de la política, y cuando digo los actores de la política me refiero también a los partidos, es la gran desesperanza, pero también la gran desconfianza que tiene la mayoría del país en todos los políticos, o en buena parte de los políticos y de los partidos, porque se han venido generando expectativas y expectativas y expectativas que a la postre se han convertido en grandes frustraciones. Esto de que hoy digo tal cosa, mañana, esto sale la otra semana. Yo creo que aquí Vladimir hay que apelar, apelar de verdad a lo real y decirle la verdad a la gente. ¿Cuál es la verdad? Ahora, la verdad, fíjate, hay sectores, por ejemplo, factores de oposición, hay un factor de oposición que han pedido a la comunidad internacional una intervención militar que ponga fin al gobierno de Nicolás Maduro. Eso se ha pedido. Ahora, sobre ese tema han habido pronunciamientos importantes. Bueno, el propio Grupo de Lima apareció dividido. Hay tres países que no están de acuerdo, o por lo menos se abstuvieron de estar en el pronunciamiento. Y hace 11 países dicen, no, la salida en Venezuela tiene que ser democrática. Grupo de Lima que fue creado el año pasado, ¿para qué? Para explorar una solución a la crisis venezolana. El propio presidente Iván Duque, presidente de Colombia, que por cierto, hay una contradicción allí, porque el presidente Iván Duque sale hace unos días atrás prácticamente recomendándole al gobierno de los Estados Unidos, al presidente Trump, que tome muy en cuenta la realidad de la región a la hora de tomar una decisión que concluyen una intervención militar en Venezuela, que eso no debería en este momento tomar en consideración tal propuesta. Pero además de eso, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, creo en mi opinión, abandonando su rol de diplomático, porque un diplomático, y más, cuando se tiene esa categoría de representatividad en una institución, en una instancia como esa, tiene que procurar, Vladimir, habilitar los mecanismos de mediación para buscar la resolución definitiva de los conflictos que se presenten en cualquier país del mundo. Ahora, cuando nosotros, bueno, escuchamos esto de la intervención militar, que hay que verlo con mucha claridad, y la contraparte de la intervención militar, o de una salida por la fuerza, una salida forzada, como la plantean algunos dirigentes de la oposición, bueno, uno pudiera decir, eso tiene tres desarrollos. Uno es la intervención militar, el otro es una guerra civil, el otro es un golpe de Estado. En estas tres, en el desarrollo de estos tres escenarios, ¿resolvemos el problema de la crisis económica, social y política del país? En mi opinión, no. Lo que vamos a es agudizarlo, y sigue siendo un elemento que está presente allí, en las decisiones de algunos factores, por eso el gobierno procura dispersar, atomizar la oposición, y hay quienes le hacen caso al gobierno. Entonces, no está clara la posición de algunos países, pero pareciera que hoy son minoría, en el contexto de la comunidad internacional. La comunidad internacional apuesta por una salida democrática, una salida pacífica en el país, y una salida que nos la hacemos los venezolanos. Ahora, cuando yo digo negociación, concertación, llámese entendimiento, esa es la política. Lo otro es la antipolítica. Ahora, lo otro lo que puede generar en el país es una situación de inmensa tragedia, que termine prácticamente agudizando no solamente los problemas económicos y el éxodo de venezolanos al exterior, sino que además, Vladimir, veamos las experiencias, no solo me voy a referir a la experiencia de Colombia y de Centroamérica, bueno, veamos qué ocurrió con estas intervenciones militares, por ejemplo, en Irak. Ok, estudiemos, como bien lo señala en este artículo, que me parece que está muy interesante, este artículo es de Jesús Seguía, la guerra de los otros. O sea, hay que conocer todo esto. Estados Unidos y el propio Colombia están en condiciones hoy, en un país como Venezuela, y las características propias que tiene nuestro país, de hacer una intervención militar. Vamos a seguir subestimando al gobierno. ¿Qué puede ocurrir? Que nosotros vayamos entonces a las escenas que vivió Colombia desde hace más de 50 años atrás, que terminaron ahorita en una mesa de negociación con muchos muertos, por cierto. A nosotros entonces vamos a un Estado que de alguna manera copie el esquema de guerrilla urbana, subestimando lo que podemos nosotros percibir de los barrios, de las comunidades cercanas, de los campos, etc., cuando la mayoría de los venezolanos lo que quiere es que le solucionen sus grandes problemas. El problema del salario, que el gobierno no ha logrado atinar en esto de recuperar la capacidad de compra de la clase trabajadora venezolana, bueno, la situación de productividad en el país, cómo hacer para recuperar el aparato productivo nacional, cómo poder abatir la grave crisis económica, fundamentalmente el fenómeno de la impunicación. Ahora, es poco lo que la oposición puede contribuir, o pedazos de la oposición puede contribuir, si no está unificada en torno a una política y en torno a una sola dirección. Bueno, esa es materia para el debate. Por ejemplo, nosotros no estamos cerrados, yo te digo, yo he visto declaraciones de Enrique Capriles, de Henry Ramos y de Manuel Rosales, encuadradas, en mi opinión, con todo respeto, encuadradas, en mi criterio, en las grandes expectativas de la mayoría de los venezolanos. Ahora, nosotros no podemos dejarnos exclusivamente llevar por lo que dice un Twitter, o por las expresiones de unos grupos que pudieran tener su posición respetable y legítima por demás, pero en mi opinión también extremistas, radicales al extremo. O sea, la posibilidad de alianzas de la oposición, vamos a llamarla moderada, pues, con la oposición radical, ¿es mínima, es nula? No, ojalá y podamos contribuir una verdadera unidad. Por ahí planteaba hoy Eduardo Fernández la posibilidad de hacer un solo partido de oposición. Bueno, eso es una propuesta de Eduardo Fernández, te aseguro, de muy buena fe. Yo eso lo veo complejo, pero de que podamos coincidir, como hoy coincidimos en un propósito, ¿cuál es el verdadero propósito de la oposición venezolana? Salir de este gobierno incapaz, inepto, improvisado, que trajo a la mayoría de los venezolanos a esta condición de miseria y de pobreza, fundamentalmente a los pobres, Vladimir, que echó de Venezuela más de tres millones de venezolanos, que andan pasando trabajo en el exterior y que sigue arruinando el país en una situación que no muestra en lo absoluto una solución ni en el mediano ni en el corto plazo. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer una oposición responsable? Unificarse en un criterio que permita, una vez más, viabilizar una propuesta, como lo hicimos por allá en las elecciones parlamentarias, para construir una alternativa política que incida positivamente en el cambio económico y para eso debemos tomar las riendas del gobierno. Ahora, no, en mi opinión, repito, no sobre la base de la violencia, que terminemos entonces una escalada en un espiral de violencia que entramos y no sabemos cuándo salimos, que tengamos después porque eso termina en una mesa de negociación. Ahora, la mesa de negociación seguramente en un esquema como ese va a ser la tumba de nuestros muertos, como lo dijimos una vez en aquella iniciativa de diálogo. O sea, aquí es donde los políticos tenemos que ser responsables y hablarle con claridad al país. Hay gente que no les gusta. ¿Por qué? Porque hay gente, bueno, que también tiene sus laboratorios y se dedica a descalificar al otro. Por ahí andan descalificando, por ejemplo, a Henry Ramos, porque tiene posiciones que se corresponden con las verdaderas expectativas de la gente y así lo hacen con Capriles, y lo hacen conmigo, y lo hacen con todo aquel, Vladimir, que encuadre una postura, repito, en el barco de la racionalidad, de la lógica y el sentido cómodo. Vamos a la pausa. Eixer Martínez pregunta aquí. ¿Siente un gran respaldo después de los números sacados en las votaciones contra Maduro y si está dispuesto a llevar candidatos a las próximas elecciones? Hacemos la pausa. Por cierto, aprovecho de felicitar a la señora Carmen de Alfonso, que está de cumpleaños hoy, me pidieron que la felicitara. Está por allá en la Victoria, Estado de Aragua. Un gran abrazo para ella. Felicidades. Vamos a la pausa. Ya venimos.